Las habilidades tecnológicas, administrativas y de otras carreras técnicas impartidas en el plantel 162 del CONALEP en Jalapa fueron mostradas este miércoles a docentes y autoridades educativas. Resaltó el impacto social y laboral que este sistema aporta a sus alumnos. Actualmente, la carrera de informática es la de mayor demanda, pero los perfiles de hotelería, ciencia de datos e inteligencia artificial, además de asistentes administrativos, han abierto nuevas oportunidades a los adolescentes al egresar. La idea es que los alumnos puedan mostrar a través de un proyecto práctico lo que aprendieron a lo largo del semestre. Tenemos alumnos de segundo, de cuarto y de sexto para que puedan ir complementando sus habilidades. Obviamente los de sexto ya tienen un recorrido mayor y son los que van guiando a nuestros alumnos de segundo para que puedan ir enfocándose en cómo construir, madurar y llevar a la realidad un proyecto. A través del modelo dual, el CONALEP vincula a los alumnos con distintas empresas para que realicen sus prácticas profesionales mientras realizan sus estudios de bachillerato. Al egresar, obtienen una cédula de técnicos y un año de experiencia laboral, lo que hace atractiva esta oferta educativa. Así lo explicaron docentes y egresados. Y el objetivo es combinar la formación de aula con la formación en empresa directamente. Ya no esperará que los chicos lleguen a una etapa de servicio social o de prácticas profesionales para poder ir a una empresa a aplicar conocimientos, sino alrededor del tercer semestre del bachillerato, al ser nosotros un bachillerato técnico, enviamos a los alumnos con empresas con las cuales tenemos ese convenio, en la cual la empresa apoya en la formación del alumno. Nos da la oportunidad de entrar en ese proyecto, de interactuar nosotros con las empresas, de adquirir ese conocimiento que las personas que ya llevan años en esa empresa nos brindan a nosotros para poder desarrollarlas en el futuro y tener mayor experiencia laboral. Ya voy a ser tres años y medio ahí en esa empresa, sigo estudiando en mi universidad y la relación con esa empresa sigue creciendo. El número 162 de Jalapa es el plantel del CONALEP Veracruz, con el mayor número de egresados insertados en el campo laboral. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.